La salud ahora sí es un derecho para todos y todas. Y lo mejor, los pacientes dejamos de ser vistos como clientes. En Bogotá, centenares de miles de familias han tenido atención médica en su casa. Sin EPS, sin filas, y se recupera el Complejo San Juan de Dios para prestar un mejor servicio. Eso me gusta de Bogotá Humana. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana.